Don Gabriel Bustamante, muy buenos días. Hola, Nicolás, muy buenos días. Dos cositas rapiditas. Primero, hemos revisado hoy, 16 de marzo, el peruano, el diario oficial del peruano, y aún no sale la promulgación de la ley que, por insistencia, tiene que aprobar el Congreso de la República respecto a la usura bancaria. France 24, que es un medio de comunicación mundial, ha desmentido a todos los medios de comunicación que no avalan la ley contra la usura, indicando que en siete países de Latinoamérica existen topes en las tasas de interés, existen topes en las tasas de interés, mientras que el Perú dice la nota, que la pueden leer, la da la vuelta al mundo, mientras que en el Perú no hay establecimiento de tasas, pero con la ley se aplicará. Nicolás, respecto al FONAVI, que ya el 12 de marzo se presentó el texto sustitutorio, hay un problema que nosotros hemos venido identificando en estos últimos cinco sábados y también en tu programa cuando la gente llama, y es el tema, Nicolás, de los beneficiados, entre comillas. O sea, muchas veces le dice FONAVI a quienes van en consulta que usted no forma parte de la devolución de los aportes por cuanto usted ha sido beneficiado. ¿Qué cosa ellos conocen por beneficiados? Aquellas personas que, por ejemplo, en los 17 años le descontaron un porcentaje importante de su sueldo, en ese interín le dieron, ¿qué te puedo decir?, pues, estera, le dieron servicio de electrificación, infraestructura, pistas, heredas, agua y desagüe, y al haber sido beneficiados de esa manera, los están excluyendo. Y hay casos, Nicolás, en que, por ejemplo, les han descontado 20.000 soles y les han dado solamente 500 soles en servicio. Entonces, lo que estamos proponiendo es que, claro, el texto sustitutorio, Nicolás, es que se diga, si tú te desconté 20.000 y me debes 500, te devuelvo la interés. Y no puede quedarse con ese dinero. Claro, ese tiene que ser el criterio. O sea, el criterio no puede ser, si te di algo, ya no tienes derecho a nada. Espérate, aguanta el carro. Claro, depende de cuánto es lo que hayas entregado. Así es. De cuánto es lo que el conavista haya recibido. Así es. Y no dejarlo a la discrecionalidad de esta comisión ad hoc, que según el texto sustitutorio, ellos tendrían que definir sobre esto. No, señor, a mí me descontaron una cantidad. Yo les quedé debiendo tanto, o les pagué todo, me devuelven mi platita, porque el espíritu de esta norma es devolver al aportante. Me está reventando el teléfono, como siempre. Es automático. Aparece Gabriel Bustamante y empieza a sonar el teléfono. Vamos a contestar una llamada, por favor, Gabriel. Muy buenos días. Adelante, escuchamos. Aló, buenos días, señor Bustamante. Buen día. Buenos días, señor Bustamante. Mi nombre es Moisés. Quería saber acerca del Fonavi. Es con respecto al Fonavi de mi hermana. El número de D&I es 09618870. Muy bien, estamos justamente en el portal oficial. 09618870. Exacto. Marta Gladys Torres Rosales. Sí, correcto. Este es otro de los casos, hermano de Marta, que la señora tiene dos empleadores, Empresa de Textil Especial y Tolentino Gómez Juan. Tiene que pedirle a estos empleadores la constancia del descuento que le han hecho para el Fonavi. Lo presenta Fonavi y va a estar en la lista de espera. Muchas gracias, señor. De nada, señor. Tenemos otra llamada. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Aló. Aló. Buen día. Sí, buenos días. Estamos al aire, lo escuchamos. Buenos días, doctor Bustamante. Segunda consulta, dicen los señores de Fonavi por vía teléfono que eso empezó en el año 79 y terminó en el año 98, según lo que hay en este decreto ley que ha salido. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo aportes, bueno, tengo mis boletas del año 94 hasta la actualidad que me fui despedido, 2009, y figuran en las boletas de la compañía, de la segunda compañía, figura ahí descuentos por aportaciones al Fonavi, pero me dicen que eso no va a valer sino solamente hasta el año 95. ¿Es verdad? A ver. Y lo que figure en las boletas, yo tengo descuentos hasta el año 98, del 96 al 98, y creo que en las otras boletas anteriores de la otra compañía que tengo también. ¿Le doy mi DNI? De acuerdo. Dene su DNI, por favor. 3, 2, 9, 8, 3, 5, 0, 4. Muy bien. Aquí podemos apreciar en que a usted le falta entregar el formulario número 1. Yo he llenado el formulario número 1, ya. ¿Y ya lo presentó? No, yo he llenado por vía internet. Y me dicen que eso es suficiente, que se va a esperar. Claro, si lo he llenado por vía internet, ha sido al portal de Fonavi. Así es. Debe tener usted una constancia. Le sugiero envíe un correo electrónico reiterando que se ha enviado y no tiene respuesta, por cuando en el portal oficial de Fonavi figura que usted todavía no llena el formulario. Ya, pero doctor, ¿por qué me dicen que solamente es hasta el año 95? ¿Y qué pasa con los demás años? A ver, muy bien. Este es un caso bien extraño porque, efectivamente, hasta el 97, cuando Fujimori corta los descuentos del Fonavi, el empleador no debió descontarle. Si de ahí para adelante su empleador le ha descontado, ese empleador tiene un problema. Usted le puede reclamar la devolución a él porque ya no debió haber descontado. Ah, bueno, pero en sí tiene que ser Fonavi mismo porque ahí han sido los aportes. No, 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 no. Ahí el empleador se ha pasado de vivo. Él ya no tenía la obligación de descontarle a usted. Entonces, a él tiene que denunciar. ¿Qué ha ocurrido, Gabriel? Que le han descontado el dinero que supuestamente debía ser entregado a Fonavi cuando Fonavi ya no recababa fondos y, por lo tanto, lo que han hecho es pagarle de menos al señor. Sí, señor. Exactamente, Nicolás. Por eso es que él tiene toda la facultad para enviarle una carta notarial y solicitar la devolución al empleador. Porque cuando sale el decreto supremo de que se interrumpen o de cuentas Fonavi, ya no debió hacerse. Por otro lado, tiene que llenar el señor su formulario número uno. Tenemos una última llamada. Tiempo para una última llamada, Gabriel, por favor. Adelante, escuchamos. Muy buenos días. Escuchamos. Muy buenos días. ¿Ah, no? Sí, muy buenos días. Adelante, por favor. Muy buenos días, señor Lucas. Buenos días, señor Bustamante. Mire, yo en mi casa es sobre el Fonavi. Me inscribí en el Banco de la Nación y estoy consultando a Fonavi y no figuro en el tema. A ver, déme suene ahí, por favor. Ya, 19. Ya. 55. Sí. 1242. 1242. Muy bien. Aquí, entonces, figura que usted todavía no llena la historia laboral. ¿Ha llenado usted el formulario número uno? Sí, he llenado el... ya he llenado el número uno y así. Sí. ¿Y lo ha presentado al Banco de la Nación? Sí, lo presenté al Banco de la Nación. Le aconsejo que envíe un correo electrónico señalando esta entrega que usted ha hecho al Banco de la Nación y adjuntando el cargo. No se olvide. Ya, ya. Gracias, señor Bustamante. Ok, de nada, señor. Vamos a tener que terminar por el día de hoy, Gabriel. Vamos a darle más tiempo a esto el jueves, por favor, Gabriel, si tienes a bien atender a nuestro llamado, como dicen en la burocracia. Por favor, Nicolás. Un fuerte abrazo. Hasta el día jueves. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Una vez más. Sí. Vamos, nos vamos ahora... ¿A dónde? Nos vamos a... A Iquitos. A ver, Coral tiene información.